¡Suscríbete al canal! Y es un gameplay que se sacó mi amigo iRash, que lo tendréis por la descripción, que estaba un día yo en su casa y dijimos, vamos a ponernos con mi cuenta, no sé qué, y se la sacó él, entonces lo tendréis en la descripción. También deciros que este gameplay creo que es un 56 a 7, con dos enjambres creo, y nada más. Hago este comentario por deciros de qué va a ir un poco el canal, porque no he hablado aún de qué va a ir así en un vídeo, entonces os voy a decir que os habéis dado cuenta de que he subido ya vídeos a diario, que es lo que seguiré haciendo hasta que me tenga que subir al pueblo, que allí no sé lo que grabaré porque allí no tengo internet, entonces juegos online así no podré grabar con mis amigos ni nada de eso. Deciros que este canal, como ya habréis visto, se va a basar en FIFA, que aún no he subido, pero tengo por ahí algunos gameplays grabados con mi amigo Iker, que los subiré de aquí poco. Subiré Call of Duties, Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 2, el 3, en el 2 intentaré hacer un live intentando sacármela nuclear, que tiene que estar guay. También el Code Ghost, que en Call of Duty Ghost no le he tocado casi nada, de hecho he jugado, no he llegado ni a un día, he jugado, y está lleno de guarros y no me gusta nada. A ver, deciros que hace 6 o 7 días que tengo la capturadora, la Avermedia Light Gamer Portable, que está muy bien porque yo no puedo grabar la Play 3 desde el ordenador porque tengo una habitación en el ordenador y en otra la Play, entonces no puedo grabar y esta va muy bien porque puedes grabar sin ordenador, coges cables que tiene la capturadora que te la trae ya, lo trae todo, va súper bien. Tres cables creo que son, los conectas a la Play y a la tele y ya está. A ver, deciros que también las voces, las voces con los cascos tengo que configurarlo bien porque en algunos vídeos que habéis visto, creo que fue el tercer vídeo, que es un gameplay a escudo, se escucha a mis amigos y a mí no se me escucha mucho, entonces, bueno, casi nada, se me escucha. Entonces lo iré mirando para ver si va bien y todo eso. Aparte deciros que Avermedia me traía una tarjetita con un código de XSplit que es para hacer directos y supongo que los haré de FIFA con mi amigo Iker o Call of Duties o FIFA también con Irak, que también quiere hacer directos conmigo, que está entusiasmado el chaval, entonces haremos directos. Y también seguro que de algún, del GOS a lo mejor sí que hago, subiendo de nivel un poco, algún directo haré. Por último deciros que si este vídeo llega a 10 likes, subiré el unboxing de Avermedia para que podáis ver las partes, los cables que lleva la Play y si veo que ese vídeo llega a los 10 o 15 likes, haré un vídeo enseñando cómo se conecta Avermedia sin, sin, y eso. Por último también, lo último, lo último, lo último, deciros que me echo Twitter, lo pondré en la descripción, de Warzeta y DGT. Y seguirme para no perder ninguna cosilla así del canal, ahí pondré que he subido un vídeo, tal cosa, lo he publicado. Y deciros que nada, darle like, suscribiros y os dejo con un poco de musiquita así guapa para que sigáis viendo el gameplay. Y hasta la próxima. ¡Ganada! ¡Fueganse! ¡Ganada! ¡Fueganse! ¡Fueganse! ¡Chem, chem, chem, chem! ¡Chem, chem, chem! ¡Chem, 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 chem!